Empieza la alegría ¡Vaya! ¡Alegría, alegría, alegría! Todo el mundo a bailar y a pasar también en la Yeltsonda Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Pues se te meten las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas, la música y las teleseries Los festivales de caramba, 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 caramba es la moda Todo lo que es excitante, la noticia y el deporte Y todo lo subirá, perante, 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 perante La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Sintonízate con la parabólica! ¡Sintonízate con la parabólica! ¡Ay, qué rico! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Pues se te meten las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica La parabólica, bólica, 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 bólica La parabólica, la parabólica, bólica, bólica ¡Oye! ¡Sintonízate con la sonora de Tony Ray! ¡Sonti! ¡Aquí! ¡Que la yei panda, esto! ¡Hey! 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 Pon sparks a disfrutar con tu televisor, el drama y el amor Y puedes bailar con el televisor, el ritmo sabroso ¡Oh! La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Vaya! La noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desmordan llanto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que tanto yo sigo Alimentes y que tanto olvide Lo único que consigo Es que a cada momento grite Loco estoy Loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos No hace mal que ayer Loco estoy Loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos No hace mal que ayer Loco por tu amor De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desmordan llanto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que tanto yo sigo Por más que tanto yo sigo No hace mal que ayer Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por loco Loco por loco estoy Loco por volver a tener Loco por volver a tener Tus labios de ayer Loco por loco estoy Loco por volver a tener Tus labios de ayer Los labios de ayer Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Todo el mundo bailando A ver haciendo trencitos Haciendo trencitos Haciendo trencitos Trencitos Vaya Con mucho cariño para usted este tema Que se llama La felicidad Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Te sentí el amor Voy a hacer cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Te sentí el amor Voy a hacer cantar A mi corazón La felicidad La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Y todo gracias a Al amor La felicidad Que viva la alegría Queridas amigas Estimados amigos Es un gran placer Para todos los integrantes De la sonora De Tommy Ray Estar en esta oportunidad Aunque sea virtualmente Con la tecnología de ahora Llegar a vuestros hogares A entregar nuestra música Que lo pasen muy bien Que disfruten Bailen Hagan trencitos A tómense su Traguito Pero con mucho cuidadito ¿No es cierto? A lavarse las manos A taparse la boca Mucho cuidado ¿No es cierto? Porque estamos pasando Una época terrible Con esta pandemia Maldita Oigan Pero nosotros Tenemos que darle ánimo A la gente Y a eso hemos venido ¿Cierto maestro? Pero así es pues Tommy Tenemos que darle alegría A la gente Oiga Y nos están viendo De varias partes del mundo No me digas La Jane Fonda Está del polo norte Al polo sur Dando la vuelta al mundo Así que todos allá En sus casas Ustedes ponen La comida El copete Y el baile Y nosotros la música Ahí está pues Sigamos con la música entonces Ahí va la música ¡Qué bonito! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Estaba yo Recordando junto al mar En una tarde tibia de sol La historia que mi abuelo Solía contar De aquel viejo galeón español No puedo ver imponente navegar Hacia el cielo Tu palo mayor En el timón Sobravío Capitán embriagado De salir tirón El galeón español Llegó ¡Olé, olé, 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 olé. Al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Olé, 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 a ver las palmitas Olé, 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 todos gritándole, todos gritándole Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día en que atacó Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su valor mayor Ya que la voz de mi amor ya no está en esta tarde tibia de sol Tu corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español El gallón español llegó, dejando un estelar en el mar El gallón español llegó, dejando un estelar en el mar Al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Para ti, para ti, para ti, pedacito de mi vida No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi amor Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi amor Vuelve pedacito de mi amor Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danzar de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro. La, 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 la. La, 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 la. Amigo Negro José. Mucho cariño para ustedes, este es el tema tradicional de los cumpleaños, de los aniversarios. El himno de la noche del año nuevo Un año más, que se da Un año más, cuánto se han ido Un año más, que más da Cuánto se han ido Un año más, que se da Un año más, que tú has vivido Un año más, qué más da Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, que más da Tanto se han ido Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Y sigamos cantando Con quince, con quince, con quince Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da Tanto se han ido Un año más, que más da Tanto se han ido Ya Malvita, 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 malvita Saltando, saltando Todos saltando, saltando Todos saltando El que no salte cola El que no salte cola El que no salte cola Eso Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr Eso Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr La historia del campesino Un campesino salió de la cárcel Después de una larga condena Con la esperanza de que en su pueblito Algún amigo lo recibiera Y con tristeza y amargura Solo encontró la indiferencia Y con tristeza y amargura Solo encontró la indiferencia Todo ha cambiado Todo es distinto Ya de su chacra no queda nada Todo ha cambiado Todo es distinto Ya de su chacra no queda nada Ay que pena Ay que pena El campesino se lamentaba Ay que pena Ay que pena El campesino triste lloraba Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba Una melodía Porque estaba enamorado De la negrita Lucía Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba Una melodía Porque estaba enamorado De la negrita Lucía Negrito cumba cumba Negrito cumba cumba Negrito cumba cumba Negrito cumba cumba Negrito cumba Negrito cumba cumba Brincame en negrito, todo el mundo otra vez, bailame en negrito, negrito con bajo Cuidado, cuidado que llegó la arañita, y pica, pica, pica Y te pica esa arañita, te vas a poder a llorar Y te pica esa arañita, te vas a poder a llorar Corriendo iré pa' tu casa, para poderte con solas Yo corriendo iré pa' tu casa, para poderte con solas Yo no quiero que a ti te piquen, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te piquen, no me gusta verte llorar Debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar O debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a dar Ay, 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 la arañita, todo, todo Y vas a poner todo, grita Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 ay Ay, qué rico Salud Bueno, vamos a hacer un brindis bien bonito Con nuestro querido Chile, queridos amigos aquí en la Jane Fonda Eso, eso, levantemos los brazos Ahora Tómese esta copa, esa copa de vino Tómese esta copa, esa copa de vino Ya te la tomó, ya te la tomó Ahora le toca de nuevo Tómese esta copa, esa copa de vino Tómese esta copa, esa copa de vino Ya te la tomó, ya te la tomó Ahora le toca al vecino Salud, 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 salud Con nuestro querido Chile Queridos amigos Este otro año vamos a juntarnos todos, todos, todos juntitos Porque si Dios quiere este otro año no va a estar la pandemia ¿No es cierto? Todos pensamos eso, ojalá Y que llegue luego la vacuna ¿Otra más? Aunque hay varios vacunas acá, pero Bueno Desde los camarones a los bajos Puras vacunas Es una broma, no más, son todos, bueno Profesionales Oye, Daniel Milche, ya déjate de broma Que ahora vamos a hacer un tributo a esas orquestas chilenas Que fueron muy famosas años atrás Por supuesto Hubo orquestas muy populares hace años atrás Que tuvieron mucho éxito Y que lamentablemente van pasando de moda Llegan grupos nuevos Y la gente no se acuerda mucho Pero Los mayorcitos se acuerdan, yo creo De la gran orquesta Wambalí Donde cantaba nuestro querido amigo desaparecido también ya Humberto Lozano Yolito y su combo ¿Quién no recuerda? El gran Yolito, gran amigo nuestro La orquesta Ritmo y Juventud Donde cantaba Chocolate Rodríguez Que era muy buena Y el gran Pachuco, pues El gran Pachuco ¿Quién nos recuerda al gran Pachuco? Así que Ahí va para usted Oiga, y Yolito, ¿qué le parece Yolito? Sí, pues sí, ya hablé Yolito ya Ah, no lo escuché ¿Usted qué está haciendo, está pensando en qué? En el copete que se están tomando ahí, mira Ah, eso Ahora va para usted este tributo a las orquestas chilenas Recordando a la orquesta Wambalí Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás Ya que por siempre te servirá Anda enseguida, ponete allá En una plaza lo encontrarás Del otro lado, del mostrador Del complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en boca está el bodeguero Bailando en la bodega Se baila así Entre frijoles, papayaje El nuevo ritmo de cha-cha-cha Toma chocolate Paga lo que debes 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 Recordando a la orquesta Ringo y Juventud Amor Te voy a comprar Un avióncito para bordar En nuestra luna de miel Amor Te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Te escucha lo que dice Al caminar Nos canta el chipi chipi Para gozar Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi ¿Se acuerdan, amigos? Cuando Yolito le preguntaba a la gente ¿Quieren que siga? ¿O quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿O quieren que pare? ¿Seguimos? Paramos ¿Seguimos? ¿Entonces seguimos? Ya vendí todos mis muebles Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Vamos a cantar el coro todos juntos Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy Sigamos cantando Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy para Macondo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivías sufriendo de noche y de día Vivías sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Ahora quieres que vuelva contigo Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Levantemos los bracitos hacia arriba ¡Vaya! La piragua La piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía La impasible desafiaba la tormenta Tu refieres y tu estrellas la seguía Cachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos ¡Vaya cariño! 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 Las luces se forman una agarradera Yo estaba en un rinconcito Pero muy desesperado Oí a alguien que gritaba Prendan la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo La agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta Le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba Le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola Le apretaron por la boca Yo iba por eso sí Y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por eso sí Y me pellizcaron la punta del dedo En un baile que yo estaba Se armó una pelotera Cuando apagaron las luces Se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito Pero muy desesperado Oí a alguien que gritaba Prendan la luz que me han agarrado Palma Vaya, 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 vaya Me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo La agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta Le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba Le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola Me pellizcaron por la boca Yo iba por eso sí Y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por eso sí Y me pellizcaron la punta del dedo Suéltame, suéltame Que me estáis agarrando Oye, sinvergüenza cochina Y ahora nos vamos al mero México Cuando estuvimos en México con la Sonora Fuimos a pasear a la Plaza Caribaldi Estaba lleno de mariachi Oiga, qué bonito Gente bailando Tomándose un traguito Un tequilita Y escuchamos un tema Que nos gustó tanto Que dijimos Tenemos que tocarlo nosotros Y ahí va para ustedes Se llama La puntada Para qué me sirve el vino Y no logro parecerte Todo se me va en quererte Qué maldito es mi destino La puntada que tuviste Te ha de arder toda la vida Porque llevo a tu herida Qué alevosamente abrí Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Eres linda Eres bonita Lástima que seas tan loca Eres como las campanas Todos llegan Todos llegan Todos llegan y te tocan Haz de regresar conmigo Arrastrándote Arrastrándote en el sueño Arrastrándote en el sueño Toda mula descarriada Vuelve siempre al bebedero Qué puntada Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Pérfida mujer Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Eres como las campanas Pérfida mujer Pérfida mujer Pérfida mujer Pérfida mujer Pérfida mujer Un, dos, tres, hop Cupo compadre Que se murió Tite No me digas compadre ¿Y cuándo lo van a enterrar? Ya se lo voy a contar Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterrar? A ti te lo enterran hoy A ti te lo enterran mañana A ti te lo enterran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo enterran hoy A ti te lo enterran mañana A ti te lo enterran hoy A ti te lo van a enterrar Y nos vamos Al entierro de Tite Con la sonora de Tommy Ray ¡Eh! A ti te lo enterran hoy A ti te lo enterran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Oiga, que vinieron altas chiquillas al entierro Es que a ti te lo van a enterrar Pobrecito te murió justo ahora en fiesta patria, oiga Que se murió Tite, pobrecito Tite, dicen las mujeres Que bueno era Tite, que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres, que bueno era Tite A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy Y a ti te lo vamos a enterrar ¡A todos! Bien, pues entonces vamos a interpretar algo que siempre la gente espera Que fue de los primeros temas que grabamos hace muchos años atrás Cuando éramos cabritos, oiga Éramos flaquitos Éramos bien bonitos El tiempo a ellos es tragos con uno Y el trago Ya, tenía que salir con el trago Oiga Oiga Va a empezar con esta selección de recuerdos De esta manera Muchachita, muchachita la peineta Por ella el pelo, vamos pa' misa En bañuelos colorados no te pongan Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la muerte, quiero ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a todos, canta en el coro Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Baila! ¡Vaya! ¡Ay, qué rico! Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Nos vamos a despedir con un tema que queremos mucho Porque fue nuestro primer éxito La sonora de Tommy Ray se formó en el año 1982 Estamos cumpliendo Este año cumplimos 38 En marzo próximo cumplimos 39 años de vida Así que para ustedes Este fue nuestro primer éxito Y el que más ha gustado siempre En la despedida Esto que viene ahora Y muchas gracias a mí Que lo sigan pasando bien En esta patria Felicidades a la Jane Fonda Y a toda la gente ¡Ahí va! Eso ¡Eso! ¡Aya! Y que viva Chile Y que viva Chile Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré Aunque quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón ¡Oh! ¡Todos cantan! Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Eso! ¡A cuidarse amigos! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! Y que viva Chile Y que viva Chile Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Aunque me duela No me caso con ella Aunque me duela Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Chao amigos! ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ah ya! ¡Ay ya! Gracias por ver el video.